¿Crees que se ama de una manera distinta, dependiendo de a quién das tu amor o las circunstancias que lo rodean? Solo hay una manera de amar, un amor sin niveles, sin juicios, sin distinciones, un amor que sale de lo más profundo del corazón. También, distintas maneras de amor no son posibles, porque amor es uno, único, y no puede alterarse por razón de a quién le das o las circunstancias. El amor es una ley universal que solo el ego puede alterar con sus juicios. Dios, tú eres amor, es tu naturaleza divina. Una gaviota del reino de Lu fue huésped de un marqués que solo sabía de riquezas. Y eso fue lo que pasó. Cuentan que un día una gaviota se paró en un barrio de la capital china de Lu. El marqués de esa ciudad le dio la bienvenida y se hicieron fiestas en su honor en el templo de Lu. Se dispuso para la gaviota la mejor música, grandes manjares e importantes sacrificios. Pero la gaviota se sentía atordida y empezó a sentirse triste. No tenía apetito, no comía, ni bebía. El marqués de Lu trató a su huésped con lo mejor del mundo material, pero no le dio lo básico, el amor. El marqués probablemente aprendió que amor es dar riquezas, porque por un ratito te hacen sentir bien. Le dio lo que su ego creía que gustaría a la gaviota sin pensar en la gaviota y no dejó que su invitada entrara de veras en su corazón. Hoy busca en ti esta naturaleza divina. Simplemente despeja tu mente de juicios y prejuicios y descubrirás qué es amar en verdad. Cuando dejas tu mente libre de pensamientos y dejas que el verdadero significado de amor surja de tu interior, un nuevo amanecer nace en ti. Vives en el amor y te das cuenta que cuando das, recibes amor. No hay diferencia entre ambos. Dar te hace sentir bien. Lo que el marqués quiso regalar a la gaviota con toda la buena intención del mundo, solo era una manera de esconder esa falta de amor verdadero que nos conecta con nuestra naturaleza eterna. ¡Gracias! ¡Gracias!